Tengo tantas cosas para darte, hoy comienza un nuevo viaje. Ajá, nueve y cuarenta y seis de la mañana y estamos de vuelta con más deportadas. Y ahora es momento de poner manos a la obra para crear las más increíbles piezas de moda y decorativas junto a nuestro experto Efraín del Gato. Bienvenido Efraín, que siempre nos da buenos trucos, consejos. Hoy le vamos a echar tijera la ropa que tenemos en el clóset o lo que tenemos a la mano para crear piezas decorativas. Ah, muchas cosas, muchas cosas. Nos vamos a regresar. Echar y coser. Vamos al primer están. A ver, comenzamos entonces con este primer están y aquí vamos a cortar un jean para hacer una falda. No boten esos jeans viejos, bótenlo y hagan su faldita. La gente en casa le tiende temor a las tijeras, piérdale el temor. Es un gran aliado a la hora de transformar piezas como estas, por ejemplo. A los jeans le podemos eliminar las botas. Esos jeans que ya o están fuera de moda o que ya los hemos usado demasiado y que están muy desgastados. Pues bien, le podemos dar una segunda vida a esta pieza. Le quitamos las botas, unimos nuestro centro y quedamos una falda. Oye, qué maravilla. No es tan difícil como tienden a imaginar. ¿Por qué no? Nosotros eliminamos, le damos el largo que consideremos necesario para nuestro cuerpo y le dejamos tres dedos extra. Esos tres dedos serían para tomarles el ruedo posteriormente. ¿Y la costura adelante? Y la costura adelante, abrimos este, lo que son las entrepiernas, las abrimos. Y aprovechamos desde el punto de unión que tenemos central, la costura central, esto lo conservamos y después lo doblamos internamente como lo tenemos acá. Nos queda y no nos hace un mal juego esta semicurva. Le aplicamos su costura respectiva, tanto de su parte posterior como de su parte frontal. Aprovechamos aquí el punto de costura. Y le hacemos ese detallito. Sí, para hacerle ese detallito porque se hace un poco más difícil poseer la parte posterior que la parte delantera. Bueno, muy bien. Mientras me pruebo esta falda, ¿te vas al estar número dos? ¿Te parece? Vamos al estar número dos. Esta parte no te queda, Mariela. Me queda a mí. Tengo una franera en mis manos. ¿Qué vamos a hacer con esta franera? ¿Qué hacemos con esta franera? A esta franera le vamos a hacer un corte frontal y le vamos a eliminar el cuello. Es decir, hacemos un piquete en su parte delantera desde principio a fin y eliminamos el cuello. ¿Cómo nos va a quedar esa pieza? Nos va a quedar así, como esto, ¿verdad? Abierta en forma como de franela. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con ello? Le cogemos un ruedo en su parte interior de toda esta nueva corte que le hicimos e introducimos una cinta, que en este caso puede ser de raso. Exacto. Mira cómo lo aplicamos acá al maniquí. Es como una torerita. Y si recogemos, se nos va a arruchar. Es como una torerita, precisamente. Exacto. Y le damos. El pliegue. ¡Miren qué belleza! Y anudamos en su centro. Y si le queremos colocar algún adorno. Lo podemos hacer. Eso es libertad creativa de cada una de las personas. Miren, yo me quedo con nuestra propuesta. Vamos a ver quién nos tiene el fren en la tercera estación. Vamos a la tercera estación. Estación floral porque ustedes van a cortar esas hojas, esas matas que tienen en el jardín o un jardín vecino, las cortan y arman su propio arreglo, que están carísimas, por cierto, las flores. Es cuestión de atreverse, no le tengan miedo. Cuando llegan muy largas las piezas de floristería y ustedes quieren ajustarla, mírenla. Saquen un cálculo en base a los floreros y calcule la altura que ustedes desean aplicarle. Ahora bien, ¿qué pueden hacer? Con la misma tijera, cortarlos. El corte que hagan para este tipo de plantas, que no sea recto, que no sea así, sea en diagonal. Ajá, para que absorba mejor el agua. Para que queden... Chupen mejor el agua. Exactamente, exactamente. En el caso particular, no con estas que son riqui riqui, pero en el caso particular de las rosas, que la gente quiere que le dure un poco más, pueden picarlas de esta manera y con un alicate si lo tienen presionar la punta. Y si quieren todavía aún más, agréguenle azúcar al agua. ¿Ah, sí? Eso las va a... Las va a hacer permanecer hermosas las rosas durante mucho tiempo. Las va a hacer durar más. Me habían hablado también de aspirina. Estas flores sí, yo lo he escuchado, nunca lo he hecho, no puedo dar severidad de que es válido. Ok. Pero al punto en que iba, es un punto más estético. Si tenemos esas hojas que son largas, que son anchas y que queremos que se vean diferentes, con nuestras tijeras podemos aprovechar el mismo pliegue que ellas tienen para hacer cortes. Podemos hacer cortes en semiluna, si queremos. Ah, mira, la hacemos más decorativa. La hacemos más decorativa. Se van a cortar con mucha facilidad. Qué creativos, Efraín, vale. Siempre le da un toque distinto. Para que se vea diferente. A todo. Y nos va a quedar como un elemento un poco más exótico en nuestra decoración. Mira, yo las conocía como aves del paraíso, no como riqui riqui. Riqui riqui me gusta más. No, aves del paraíso es diferente. Tiene la forma como la cabeza de un avestruz. Ok, muy bien. Bueno, Efraín, qué maravilla. Me encanta. Hermoso. Esto para mi camerino, gracias. Un momento, un momento. Siempre. Siempre. Hay que calmarse. Nos vamos a comerciales. Gracias por estar acá, Efraín, por estos consejos. Un placer para mi, Efraín. Así es, y de regreso no se pueden perder una especial de pregúntale las que saben por qué punto nuestros especialistas podrán encontrar una respuesta a sus dudas sobre el sexo, la salud y el bienestar espiritual, Mariela. Y más adelante, la lucha por el chile dorado en puro picante. El arreglo es mío, te agradezco. Es mío, es mío. Gracias, Efraín. Ya venimos. Gracias, Efraín, ya venimos.